¡Eh! 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 ¡Sarala, ralaila! ¡Guapa! ¡Guapa! Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía, este pato me las paga Y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata cacalla El gallo aprendió a nadar Y la pata cacalla ¡Aralalalalaila! ¡Guapa! ¡Laralardalalaila! ¡Guapa! ¡Aralalalalaila! ¡Guapa! Un gallo se enamoró perdidamente, de una pata que nadaba en la laguna. Y ese gallo que era muy inteligente, a la pata le cantaba con la luna. Pero el pato que se había puesto celoso, se coló por el corral de las gallinas. Y decía, este pato me las paga, con todas las gallinas, solito se quedó. El gallo aprendió a nadar, y la pata que caía. El gallo aprendió a nadar, y la pata que caía. Taral, daralaila, cua cua, taral, daralaila, cua cua. Taral, daralaila, cua cua, taral, daralaila, cua cua. Taral, daralaila, cua cua. Temos DJ PIX, PIX. La vaca Lola, la vaca Lola. Tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola. Tiene cabeza y tiene cola. Y hace… Y hace… La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace no La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace no Y hace no La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace no La vaca ¿Quién es? ¿Quién es? M1J Peace Peace Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Bien, Bartolito! ¡Eso es una vaca! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Muy bien, Bartolito! ¡Eso es un pato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Excelente, Bartolito! ¡Eso es una oveja! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Exacto, Bartolito! ¡Ese soy yo! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Al fin, Bartolito! ¡Cantaste como un gallo! ¡Estas son las mañanitas de la granja de Cedón! ¡Fue por ser tu cumpleaños! ¡Te las cantamos a ti! ¡Despierta! ¡Vivien, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio ¡Levantate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! De las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos Una para saludarte y otra para saludarte Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Por ser tu cumpleaños, te deseamos felicidades Con cascines y flores, hoy te vengo a saludar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar ¡Ah! 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 ¡Ah Cerca del radiador Con la almohada en los pies Y suiña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Me gusta el fútbol El cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos Y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies En primer lugar queremos agradecer Porque la cantidad de tortas Nos ha sorprendido Y es numerosísima Así que gracias Inmensamente gracias A toda la comunidad Sumándose a este festejo El día del niño también Gloria a Dios Sí, realmente yo soy de Comunidad cristiana Iglesia evangélica Agradecida realmente La abundancia de nuestro Señor Que nos provee siempre El pan de cada día Y sobre todo La bendición de los niños Un gusto compartir este día ¿Alcanzará para todos? Sí, hay en abundancia Hay en abundancia Hay en abundancia Gente y mucha Chicos y grandes Y la verdad que la gente Nunca falta, ¿no? Bueno, Analia, mucho trabajo? No, el trabajo de cortar Bueno, somos muchos En colaborar Como la gente que ha colaborado Con las tortas Y también en el cortado ¿Dónde está el tema De la chocolatada? Ah, la chocolatada es otro sector Hay mujeres especializadas En ese tema Que están haciendo la chocolatada Como todos los años Que está espectacular Bueno, veíamos el movimiento Ahí en la iglesia La gente varios días Colaborando y ya acercando Obviamente más el día de hoy Pero ya desde ayer Ya se había empezado Ese movimiento Sí, también agradecemos No solamente recolectamos Desde la iglesia Sino que la ha hecho Siempre ahí dispuesto Y colaborando con nosotros Que junta un montón de tortas Porque llega un montón de gente Así que nosotros hoy Somos de la iglesia católica Ellos de la evangélica Pero bueno, sí Dios provee Pero somos hermanas en Cristo Somos hermanas en Cristo Nos ven en la fe Así es Y más por los niños, ¿verdad? Todos tenemos un único fin Que es que los niños De nuestra comunidad Pasen un hermoso día Bueno, y el día Y el día también Y el día está acompañado Claro, y que hay muchas familias Están los papás Las mamás Tíos, abuelos Y eso es lo importante Compartir en familia Bueno, una fiesta para todos, ¿no? Sí, realmente linda Y bueno, lo lindo y lo bueno Que bien dice la palabra de Dios ¿Está muy mal? ¿Está muy mal? A toda la gente Porque Alicia Es un pueblo Muy, muy bondadoso Las personas de Alicia Tienen un corazón Muy especial Y siempre, siempre Están dispuestas a colaborar A donar Son muy, muy, muy responsables Cuando hay que colaborar Siempre están dispuestas a ayudar Bueno, aquí está La municipalidad Ya lo mencionamos Las distintas iglesias de Alicia Los clubes Prácticamente todo el pueblo Se ha sumado La biblioteca Y bueno, creo que todas Las instituciones del pueblo Todos Estamos bastante representados Todos Bueno La comunidad se unió Para el festejo Del día del niño Bueno, a ver Delta y Silvana Cuéntenos ¿Está lista la chocolatada? Hola, buenas tardes Ya está lista Para que los chicos disfruten En familia Con los padres Con sus abuelos Que pasan el día del niño Que es algo muy importante En nuestra sociedad Festejar el primer domingo De agosto Como corresponde Que no se pierda eso Primer domingo de agosto Día del niño Con chocolatada En la municipalidad Y la parroquia de Alicia Como cuando éramos chicos El primer domingo de agosto Así es Así tiene que ser Bueno, a ver Delta ¿Hace rato ya que están acá Con el chocolate? De las 2 de la tarde Sí Pusimos a calentor La leche Que estaba fría Y bueno Acá estamos todavía Pero ya casi que tenemos La mitad Para servir ¿Se larga ya? Y no sé cuándo Pero ya Un tacho ya estaría O sea que cuando peguen el grito Ya está lista Claro A ver ¿Cuál sería un poquito la receta? ¿Cuánto tenemos en cada tacho? 50 litros de leche en cada tacho Cacao amargo Y azúcar ¿Cuánto le va de cacao? Y le va a razón de 800, 900 gramos de cacao amargo por tacho Claro Más el azúcar Más el azúcar Entre un kilo y medio Dos kilos de azúcar Claro Bueno, cacao amargo Es lo que le va Por sobre el dulce Sobre el dulce, sí Se puede hacer con cacao dulce Pero bueno Cambia el color de la chocolatada El sabor Y el sabor Y también tenemos que agradecer a la gente que nos dona la leche Sí También cooperativa San Isidro Que ella dona la leche para que los chicos tengan la chocolatada que se merecen Como todos los años Como todos los años Como todos los años La chocolatada y las tortas Gracias por todos los que nos donan la torta también Hay gran cantidad Ya estuvimos por ahí Hay mucha cantidad Gracias, muy agradecida Y ricas todas Sí, la gente de Alicia siempre colabora Cuando uno pide, siempre está presente Y bueno, las tortas todos los años, eso es algo principal Bueno, a ver chicas, cuéntenos, ¿cómo están pasando el día del niño? Bien ¿Vinieron de la bicicleteada? Sí ¿La hicieron toda o una parte nomás? Toda ¿Desde la iglesia? Yo me di medio tarde, pero bueno Pero igual hiciste la bicicleteada Sí Bueno, ¿y ahora acá esperando para las telas? Sí ¿Ya hiciste algún otro juego? Sí ¿Trajimos la tacita, todo? No ¿Te lo olvidaste? Sí Bueno, igual te van a dar A ver por acá, ¿cómo estás pasando el día del niño? Bien ¿Muy bien? Sí ¿Estuvimos en la bicicleteada? Sí ¿Ya hiciste algún otro juego ahora? No ¿Viniste sola con mamá, papá, las amigas? Más Ajá ¿Y acá te encontraste otras amiguitas? Sí ¿Sí? Bueno, ¿y ahora a disfrutar entonces? Sí A ver, ¿usted cómo le está pasando? Bien ¿Bien? ¿Ya comiste algo? Me parece... ¿O no? Nada ¿Chocolate, nada? Bueno, a ver, están esperando... ¿Trajiste la tacita para la chocolatada? Malviné ¿También te olvidaste? Bueno, acá te van a dar ¿Y estuviste en la bicicleteada? Sí ¿Descansaste? Sí ¿Te gustaron los personajes que los acompañaron? Sí ¿Cuál? A ver, ¿te acordás de alguno? La... Blancro Nieves ¿Los personajes de los cuentos te gustaron? Sí Bueno ¿Estás disfrutándolo entonces? Sí Bien ¿Estuvieron en la bicicleteada? Sí, yo sí ¿Y por dónde pasaste ahora? ¿Ya te pintaron ahora? Sí, después me fui al castillito y después ahora me vine acá Claro ¿Ya te viste el trabajo que te hicieron? Sí ¿De qué? ¿Gato, ratón? Gata ¿Ah, sí? Bueno ¿Y usted cómo anda? ¿Bien? ¿Trajeron la tacita para la chocolatada? Sí ¿Eh? ¿Van a comer las tortas y todo? ¿Te gustaron los personajes? Sí ¿Cómo se llama? Emma ¿Y vos? Cristiana Y bien ¿Bien? Sí ¿Estás dentro del grupo de los personajes que salieron de la Biblia? Sí ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué tal el recorrido, la fiesta hasta ahora? No, bien, me pareció bien Está lindo Sí Bueno, a ver, mucha gente, ¿no? Sí A ver, ¿qué personaje sería? Tinkerbell Ah, Tinkerbell Bueno, los chicos te conocen Bueno Bueno, ¿te gustó participar de la fiesta ahí? Sí ¿De todo el recorrido? Sí Bueno, a ver, ¿tu nombre por acá? Keila ¿Te gusta la fiesta? Sí ¿Estuviste en la bicicleteada? Sí ¿O un pedazo nomás? Estuve Ah, bueno ¿Se cansaron? No ¿Esperando para subir acá y probar lo de las telas? Sí ¿O ya subiste? Ya subí, pero... ¿Ahora? Ah, ¿de vuelta? Sí ¿Te gustó? Sí Bueno, ¿Paloma esperando la chocolatada y la torta? Eh, sí Bueno, ¿y ya subiste por acá? Sí, me subí atrás del azul y estuvimos haciendo un truco que se llama... Ah, oye, ¿estás esperando esta ahora? Sí, ahora quiero probar esta ¿Estuviste en la bicicleteada? No, no estuve esta vez porque tuve otros planes ¿Otros planes hoy? ¿Te viniste directo para acá? Sí, estuve con unas amigas y no tuvimos tiempo de ir Claro, ¿era muy temprano? Sí, era muy temprano ¿No daba? No, no daba para eso ¿Así que o no habían preparado la bicicleta o algo de eso? No, no tuvimos ni tiempo, imagínate ¿Pero por lo menos la tacita eso lo trajeron o se olvidaron? ¿Vinieron preparado? Eso sí Muy lindo, muy lindo, la verdad que es una fiesta que vale la pena que el pueblo de Alicia la pueda conservar para todos los chicos, ¿no? del pueblo ¿Y los grandes también? ¿Por qué no? Los grandes también, sí, por supuesto, porque es todo un acontecimiento para grandes y chicos, pero bueno, sobre todo para los niños que son el futuro ¿Estuvieron en la bicicleteada o vinieron acá directamente? Eh, parcial, mitad bicicleteada y después paramos acá ¿Y acá el amigo está cansado ya? Ya está cansado, sí, y con sed, sí, cansado y con sed ¿Esperando la torta y la chocolatada? Arrancamos por el mate, así que los chicos esperarán la torta, nosotros vamos a seguir con mate Y ojo la mezcla, ¿no? el mate y el chocolate Sí, 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 sí Bien, bien, bien ¿Estuvieron en la bicicleteada? No, no, vinimos directamente para acá ¿Ya con la reposera se acomodaron en esa guía? Sí, en la sombra, porque hoy está lindo el día y el sol está fuerte No, no, bueno, acá están al límite, eh, el sol ahí está pegadito, mirá, ya te está dando en la cara Sí, sí, estamos a la sombrita porque el sol está fuerte, un lindo día, un poco de viento, pero está lindo, está muy lindo ¿El sol en cualquier momento se le viene encima? Yo creo que sí ¿Estamos con el mate ya? Sí, estamos con el mate y viendo los juegos que están haciendo los chicos, ahí la organización re linda, la verdad O sea que muchos no se cansaron, si no fueron en la bicicleteada y trajeron la reposera Claro, descansando, disfrutando A ver, ¿ustedes cómo la están pasando? Todo bien, muy lindo, todo lindo El día re lindo también les acompañó bastante, así que re bien ¿También directamente para acá se vinieron? Sí, el papá los trajo en la bicicleteada, le tocó a él y nosotros vinimos acá a cuidar el lugar ¿Su nombre señor? Juan Ángel ¿Estuviste en la bicicleteada? Sí ¿Te gustó? Sí ¿Trajimos la tacita para la chocolatada? Sí ¿Te cansaste? No ¿Ya hiciste algún juego ahora? Sí ¿Eh? Sí ¿Cuál? ¿Cuál jugaste? ¿El de tumbar las latas, el bowling o patear? El de tumbar las latas ¿Te ganaste algo? ¿El globo? Sí ¿No fueron a pintarse la cara? No Pato Urusito presente en la fiesta del día del niño, ¿es así? Así es ¿Nos sumamos ahí en el club, en el recorrido? Sí, en el club Unión y bueno, de ahí pasamos a la biblioteca, de la biblioteca pasamos a buscar a Guillermito y de ahí nos vivimos ¿Y ahora acompañando y celebrando aquí con los chicos? Sí ¿Ya hicimos algún juego? Sí, con la carrera de embolsado que hice dos saltos y me caí ¿Casi? No, era lindo, una tarde muy linda Bueno, ahora hay que esperar el chocolate y la torta Es lo más rico, la torta más de todo Bueno, al solcito está caluroso ¿Ahí abajo? Súper caluroso ¿Está complicado? Bastante Divertido Antes que nada, feliz día para todos ¿Estuvieron en la bicicleteada? Sí, yo estuve en la bicicleteada ¿Todas? Sí Todas A ver, ¿vos cómo la estás pasando? Bien, lindo ¿Se cansaron de la bicicleteada o no? No ¿Ya hicieron algún juego acá? Sí, yo hice casi todos ¿Casi todos? ¿Ganaron algún premio o algo o le dan algo? No ¿No? No Bueno, a ver, ¿ya trajeron la tacita y todo para el chocolate? Sí, yo sí ¿Vinieron juntas? ¿Se encontraron acá? No, yo y ella vinimos juntas y ellas nos los encontramos O sea, y acá ahora están disfrutando la tarde todas juntas Sí Bueno, a ver, vamos con ella ¿Cómo están? ¿Bien? Bien ¿Ya te pintaste ya? Sí A ver, ¿quién te pintó? ¿La chica de la biblioteca? No, en mi casa Ah, ¿de tu casa ya viniste a ti? Sí A ver, ¿cómo la están pasando? Re bien ¿Estuviste en la bicicleteada? Sí ¿Y ahí hiciste la bicicleteada ya pintada y todo? Sí ¿El pelo también? Sí ¿Todo? ¿Acá de verde también te pintaste? Sí, yo sí ¿A dónde? ¿Acá o en tu casa? En mi casa ¿Así que ya vinieron preparadas de casa? ¿Trajiste la tacita y todo? Sí A ver, ¿usted? ¿Hiciste toda la bicicleteada o viniste directo para acá? Hice toda la bicicleteada Ajá ¿Se cansaron? Un poco Bueno, ¿pero ahora ya hicieron todos los juegos ya? Sí Lindo día, ¿no? Sí ¿Cómo lo están pasando? ¿Bien y más? Sí, re divertido Bien, tranqui ¿Tranqui? Sí ¿No vieron la bicicleteada? Sí ¿Sí? ¿No se cansaron nada? Nada, nada ¿Acá están en la cola para? Para Para la pelota Ajá, ¿qué tienen que hacer? Reventar el globo Yo, los mayores de 12 por ahí, tenemos que reventar el globo Ajá, ¿y se tienen fe? Sí Sí, hasta ahora ¿Complicado? Claro, sí Complicado También hay que intentar pasar por los varos, parece Sí Bueno, ¿pero hay que mirar y tener puntería? Sí ¿Sí? Sí Bueno, así que vinieron juntos o se encontraron acá? Sí Nos encontramos Se encontraron acá ¿Van junto a la escuela? No, yo soy del Fortín y él de acá Ah, ¿sos del Fortín vos? Sí Sí Bueno, ¿y te viniste a pasar el día del niño acá? Sí ¿Trajiste la taza todo para el chocolate? No Bueno, acá te van a dar Sí En un ratito se viene el chocolate con la taza Bueno Bueno chicos, ¿están haciendo la cola para qué juego este? Los bolos Para los bolos Bueno, a ver que ya tenemos la bocha en la mano ¿Ya probaste alguna vez? Sí ¿Combaste mucho? No, nomás me quedaron uno Ah, pero bien entonces Sí ¿Estuvieron en la bicicleteada? Sí No, yo no ¿No? ¿Viniste directo para acá? Sí ¿Solo te viniste con mamá, papá? Ajá Bueno, ¿y te encontraste con ellos? Sí Bueno, ¿ya hiciste otro juego? Todos Ah, ¿todos? ¿Te fue bien? Sí ¿Ganaste algún premio? Sí, gané un globo Ah, ¿le dan un globo? Ah, ¿dos ya? Porque le regalé uno a él Ah, muy bien A ver, ¿y vos cómo lo estás pasando? Bien ¿Estuviste en la bicicleteada? Sí ¿Te cansaste? Un poco Un poco Bueno, ¿y ahora con esto cómo te ves? Estoy bien, creo Lindo Calor, ¿no? Demasiado, un poquito de sol nada más Bueno, ¿estuvieron en la bicicleteada? No, vine después con mi hija Directamente acá Sí Bueno, ¿el mate ya está listo? ¿Ya empezaron? No, dentro de un ratito ya arrancamos Bueno, larguen con la torta Exacto Bueno, a ver por acá, ¿cómo lo estás pasando? Muy lindo, lindo, todo bien Disfrutando del solcito, del calor Está lindo el día, ¿no? Sí, está hermoso A ver, ¿usted cómo se llama? ¿Cómo se llama? Érica, sí ¿Se olvidó? Érica ¿Festejando el día del niño? Sí No da declaración No Bueno, a ver, ¿cómo la estás pasando? Bien, bien Muy lindo el día Muy linda la bicicleteada Todo Hasta ahora Esperando la chocolatada y la torta Como corresponde, como los chicos Todos los años Bueno, todos los años venís Sí Bueno, ¿estuviste en la bicicleteada o directo acá? No, vinimos en la bicicleteada, sí Claro ¿Se cansaron o no? Sí, un poco Falta de costumbre Ah, ese es el problema Sí, ese es el drama Bueno, pero lindo, ¿no? Mucha gente Mucha gente ¿A los juegos fueron algunos? Los chicos andan por ahí Disfrutando ellos Y acá lo encontramos el hombre araña con sed, parece ¿Todo bien? ¿Cómo te llamás? ¿Estuviste en la bicicleteada? ¿Viniste en la bicicleta? ¿Te cansaste? ¿Sí? ¿Ya probaste las tortas? ¿Sí? ¿Fuiste a algunos juegos? ¿No? ¿No? ¿Eh? ¿Hiciste alguno? ¿No? ¿Con quién viniste? Con mi mamá ¿Con tu mamá? Sí ¿Es la que te está sacando foto acá? Sí ¿Eh? ¿La hacemos hablar o no? No, no ¿Eh? ¿La hacemos hablar? Ah, ¿vos decís que sí? ¿Vinieron juntos? Sí ¿Cómo la estás pasando? Bien, bien, re lindo ¿Alcanzó a salir bien? Sí ¿Viste? ¿Te mandó al frente? No ¿No se hace eso? No ¿La están pasando bien entonces? Bien linda, sí ¿Mucha gente, no? Sí, un montón Bien Uy, te agarré junto con la torta Sí ¿Viste? A ver, ¿te gusta la fiesta? Muy, mucho ¿Estuviste en la bicicleta? No ¿Viniste directo para acá? ¿Qué? ¿Viniste directo para acá? Sí Bueno, ¿te dejamos ir comiendo? ¿Ya tomaste jugo, chocolate, algo de eso? No, no Todavía no No, no, no A ver, ¿usted cómo la está pasando? ¿Qué? Ah, bien ¿Estuviste en la bicicleteada? Sí ¿Vinieron juntas o no, se encontraron acá? Sí ¿Hicieron algunos juegos ya? Sí No sé, cama elástica y ¿qué otra cosa? No te acuerdo Ah, y fuimos a la sala mágica ¿Ganaron algún premio? No ¿No? Pero bueno, bien Sí ¿No fueron adentro el tema de las telas, las pinturas? No Bien ¿Está rica la torta? Sí ¿La chocolatada también? Sí ¿Estuvieron en la bicicleteada? Sí, estuve, estuvo muy linda ¿Se encontraron acá? Eh, no, nos encontramos, o sea, estábamos en la bicicleteada juntas Ajá, o sea que están toda la tarde juntas hoy Sí ¿Están juntas a la escuela? Sí ¿Así que están disfrutando su día hoy? Sí A ver usted, ¿cómo la está pasando? Bien ¿Ya probamos la torta, algo? Sí, ya la probé ¿Rico? Sí, muy rico ¿Estuviste en la bicicleteada? Sí, estuve en la bicicleteada Nos encontramos en la bicicleteada Ah, ¿todos juntos vinieron? Sí ¡Bien! ¿Bien, bien? Sí ¿Estuvieron en la bicicleteada? Sí ¿Todos juntos vinieron? Sí ¿Se cansaron? No ¿No? ¿Ya hicieron algún juego acá? Sí ¿Qué tal la chocolatada, bien? Sí Sí ¿No te gustó? ¿La torta? La torta rica Ah, estaban ricas Bueno, acá hay uno nuevo A ver, ¿cómo la estás pasando vos? Bien ¿Está bien o el vaso? Sí ¿Ya la probaste? Sí ¿Estuviste en la bicicleteada? Sí ¿Vinieron todos juntos ustedes? ¿Eh? ¿Vinieron todos juntos? Sí ¿O se encontraron acá? No, vinimos todos juntos Ajá Bueno, ¿y estuviste en alguno de los juegos? Sí Bueno ¿La están pasando bien? Sí Bien ¿Vos sos de acá, no? No, soy de Villa María De Villa María ¿Está el primo por acá? Sí Nómbrelo al primo, así la conocemos a usted Nacho Ignacio ¿Tu nombre? Lucía ¿Tu apellido? Del agua Claro ¿Hija de Fernando? Sí Bueno, a ver, ¿estuviste en la bicicleteada? Sí ¿Hiciste toda la bicicleteada, todo? Eh... Sí, pero cuando doblamos, porque había mucha gente, no podíamos ir Claro ¿Te gusta la fiesta? Sí ¿Ya hiciste algún juego? Eh... Sí, jugamos con mi prima Violeta a los juegos de allá Y subimos a un trampolín ¿Rica la chocolatada? Sí ¿Eh? ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Gracias! A ver, chicos, por acá, ¿cómo le están pasando ustedes? Bien ¿Tu nombre? Gino Gino ¿Todos juntos vinieron? Separados Ah, ¿y se encontraron acá? Sí A ver, Messi allá, ¿cómo te llamás? Edwin ¿Cómo? Edwin ¿Les gusta la fiesta? ¿La están pasando bien? Sí Sí ¿Estuvieron en la bicicleteada? Sí ¿Se cansaron o...? No, no, no No, ustedes mejor al fútbol y todo eso, así que deben estar en estado, ¿no? Sí ¿Rico? Sí ¿La torta también? Sí ¿Hicieron algún juego ya? Bien ¿Sí? ¿Le fue bien? Bueno, a ver, por allá, ¿cómo le va a ustedes? ¿Bien? Bien ¿La están pasando lindo? Bien ¿Se te va a llenar de pasto la chocolatada? Juntalo No ¿La torta, cómo está? Rica ¿Así que estuviste en la bicicleteada? Sí Bueno, ¿la estás pasando bien? Sí ¿En los juegos estuviste ya? Sí Jugué, pero perdí en todos los juegos ¿Cómo que perdí? Perdimos Bueno, pues no importa, lo importante es divertirte Lo importante es divertirte Y divertirse Bueno, ¿la están pasando bien? Sí A ver, ¿usted por allá, tu nombre? Alexis ¿Está rica la chocolatada? Sí ¿Todos juntos estuvieron en la bicicleteada o no? No ¿Vos viniste directo para acá? Sí ¿Estuviste y se encontraron acá? No, la encontramos acá ¿Van a la escuela juntos o algo? No, yo voy a Quinton ¿Son más viejos vos? ¿Son más grandes? Sí ¿Ustedes sí? Sí, nosotros los llamamos Chino Ah, se llaman igual, son tocados Chino Chogome y Chinalo Ah, sí, sí, obvio ¿Van al mismo grado? Sí ¿Tercero? Muy bien Provecho Que la pasen lindo Gracias Bien ¿Tu nombre? Martina ¿Estuviste en la bicicleteada? Sí ¿Vos? Sí ¿Cómo te llamás? Ángela ¿Cómo está la chocolatada? Rica ¿Vinieron juntas? No No ¿Se encontraron acá? Sí ¿Vos estuviste en la bicicleteada? Sí ¿Con quiénes fueron? Con mi mamá, mi abuela y mi hermana Ajá ¿Están por acá ya? Van allá Ah, están allá Bueno, ¿y vos con quién fuiste? Fuimos con mi mamá y con mi papá Bueno, ¿y ahora están disfrutando la música acá? Bueno, ¿ya probaron la torta? Sí Gracias, ¿eh? Bien ¿Estuviste en la bicicleteada? Sí ¿Y ahora qué juego estabas por hacer? Este Ah, ¿el de patear la pelota? Sí ¿Estabas acá en la cola ya? Sí Bueno, todavía hay tiempo, te sacamos dos minutitos ¿Te tenés fe? Sí ¿Parece difícil o no? No ¿No? ¿Qué hay que hacer? ¿Embocar el aro? Sí, o reventar el globo Bueno, ¿te ves bien para eso? Sí ¿Jugar al fútbol? Sí, en unión Sí ¿De qué jugas? Delantero ¿Delantero goleador? Sí Más allá de unión, hincha de, ya que estamos Boca A ver, ¿vos cómo lo estás pasando? Bien ¿Tu nombre? Piqueas ¿Estuviste en la bicicleteada? Sí ¿Y acá con quién llegaste? ¿Solo, con otros chicos? Con mi mamá ¿Y te encontraste con otros amigos acá? Sí ¿Y ahora estás por hacer algún juego? Sí, este Ajá, estaba en la cola también Vengan, vengan ¿Probamos ya la torta todo? Sí ¿Estaba rico? Sí ¿Eh? Bueno, que tengas suerte, eh A ver chicos, ustedes ¿Cómo lo estás pasando? Bien ¿Estás esperando acá el turno? Sí ¿Ya te tenés fe? Sí ¿Difícil? No Parece fácil, ¿no? Sí Bueno, hay que pegarle bien ¿Te pegás más o menos la pelota? ¿Ya enboqué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ah, sí? Sí Ah, bueno, entonces la tenés re clara ¿Estuviste en la bicicleteada? Sí ¿Te cansaste o no? Más o menos Más o menos Bueno, ¿ya comiste algo ya? Sí A ver señor, ¿usted cómo la está pasando? Re bien en el Día del Niño Re bien en el Día del Niño, perfecto Quédese por acá ¿La está pasando bien? Sí ¿Estuviste en la bicicleteada? Sí ¿Qué te parece la fiesta? Perfecta, un día genial para los niños Tomamos la chocolate allá con una torta bien rica Está la maestra de catequesis, la maestra de nuestra aula de cuarto grado ¿Cómo se llama la maestra? ¿A que la nombró? Señor Jimena Gente Ah, la señor Jimena Bueno ¿Estaba rica entonces la torta y la chocolatada? Sí Lo estoy pasando re bien Estaba acá con mis padres y mi hermano con la bicicleteada Mis padres vinieron después Estaban en el polio un día perfecto ¿Vos viniste con ellos o hiciste la bicicleteada con otros amigos? Hice la bicicleteada con mi hermano y un amigo ¿Descalzo va a patear? No, no, acá quería... ¿Ves? Sí, descalzo Ah, pero está muy bien Sí Por supuesto ¿Cómo la estás pasando? Bien ¿Bien? Sí, no tenía pensado venir, pero bueno ¿Viniste igual? Sí ¿Estuviste en la bicicleteada o viniste directo acá? Vine en la bicicleteada, mi mamá iba atrás Ah, perfecto ¿Y ahora estás esperando el juego este? No, ya pateé, ahora no voy a patear más ¿Ah, ya está ya? Sí, como 10 veces pateé ¿Y cómo te fue? Ganó un globo Ah, muy bien ¿Quiere decir que te fue más o menos bien? Sí Es que había que reventar el globo y era complicado Ajá Y sí, no es fácil, ¿eh? Tienes que poner una aguja a la pelota A ver, ¿tú ya tomaste chocolate, torta? Sí ¿Todo rico? Sí Bueno, gracias De nada A ver, ¿por aquí cómo la están pasando? Bien ¿Tu nombre? Yara ¿Te pintaron adentro? Sí ¿Qué vendría a ser eso? Una... Una mariposa Mariposa El vaso está vacío, ¿ya tomaste la chocolatada? No, ahora lo voy a tomar Bueno, te dejamos así, faltaría que se termine ¿Estuviste en la bicicleteada? Sí ¿Vinieron en familia? Vine con mi tío y una amiga Ajá O sea, hicieron toda la tarde juntos Sí Bueno, a ver, ¿qué te parece la fiesta? Muy bien ¿Muy bien? Sí ¿Está pasando lindo? Sí ¿Su nombre? Luzmila Luzmila, a ver, la taza está vacía, ¿ya tomaste algo? No, ya voy a tomar ¿Ahora? Sí Bueno, a ver, ¿qué te parece la fiesta? Bien Lindo Bueno, ahí lo están llamando, creo que va a haber un espectáculo o algo ¿Hicieron algún juego? Sí, batiamos la pelota, jugamos a la G3 y fuimos al... ¿Al castillo? Sí, al castillo Sí Bueno, así que todo lindo Sí ¿Se encontraron con otros amigos, amigas? No, yo no, yo sí Ah, vos sí Bueno, así que la están pasando bien Sí Bueno, este, cuando yo llegué aquí a Alicia y hurgando un poco los lugares, encontré una bicicleta y pregunté por esa bicicleta y me dijeron, es la bicicleta del padre Darío y estaba bastante en condiciones, faltaba un poquito de ajuste, así que bueno, un amigo la puso en condiciones y entonces hicimos la bicicleteada con la bici del padre Darío, que luego me contaron que los inicios de la bicicleteada y de este evento estuvo él también presente. Así que, bueno, como el tema, el ángel de la bicicleta, ¿eh? Yo pensaba en ese tema, este, mientras andaba hoy en la bicicleta junto con los chicos. ¿Estábamos en estado para la bicicleteada? Bueno, hace varios meses que ya no ando en bicicleta porque el hecho de estar de un pueblo al otro y de toda esta cosa, este, no me permite, pero bueno, ahora que ya está en condiciones estas, por lo menos los martes que estoy aquí voy a tratar de andar un poco en bicicleta. Lindo, familiar, recreativo, donde la gente de Alicia y de los alrededores, también he visto gente de Fortín, bueno, se siente, se siente bien y sentirnos bien no es poca cosa. Bueno, hoy 4 de agosto, Día del Niño, vi por ahí Día del Panadero, pero también Día del Curapárroco hoy. Así es, Día del Párroco, sí, San Juan María Vianey, el patrono de todos los curapárrocos, así que, bueno, celebrando también nuestro día y, bueno, celebrando la posibilidad de estar al servicio de esta comunidad a la manera como puedo estar, ¿no? Como ya lo saben, partiéndome un poquito por la mitad, pero, bueno, con la alegría de poder servir también a esta comunidad. Bueno, para cerrar esto que tiene que ver con el Día del Cura, hoy veíamos y escuchábamos en la misa, alusivo a esta fecha, un cuento por ahí. ¿Lo podemos recordar ahora? Ah, el cuentito. El cuentito del cura. Bueno, este, parece que un cura se sube al colectivo y entonces se sienta y a la parada siguiente, bueno, sube un borracho y cuando sube ve que estaba libre el lugar donde estaba al lado del cura. Y, bueno, el cura lo mira al borracho y piensa, pobre hombre, qué mal que está, si pudiera ayudarle a que cambie de vida, ¿no? Y ahí venía el borracho con el diario abajo el brazo y se sienta al lado del cura, ¿no? Y entonces el borracho le pregunta al cura, dice, dígame, ¿yo tengo un padrecito? Y el cura le dice, sí, sí, dice. Y el cura pensó, bueno, en esta conversación a lo mejor puedo ayudarle a este pobre tipo, ¿no? Entonces el padre le dice, ¿puedo hacerle una pregunta? Le dice el borracho al cura. Y el cura le dice, sí, sí, pregúntame. El padre le dice, ¿qué es el ácido úrico? Entonces el cura pensó, bueno, a partir de esto le voy a dar alguna indicación para la vida. Y entonces dice el cura, el ácido úrico, dice, es una enfermedad que agarra a la gente que sale mucho, que toma demasiado, que abandona a su familia. Todo eso es el ácido úrico. ¿Por qué me preguntás, dice el cura? Y el borracho responde, no, porque dice, hace un rato estaba leyendo el diario y dice acá, el Papa Francisco tiene ácido úrico. ¿Quiso hacer un bien el cura ahí? Bueno, eso es lo que yo le decía a la gente. Muchas veces nosotros los curas tenemos en el corazón el deseo de ayudar a la comunidad. A veces no nos sale bien como este pobre cura que le salió mal. Pero bueno, lo interesante es que uno está disponible a ayudar, ayudar a crecer espiritualmente a las personas.